Almas en pena, espíritus errantes, energías residuales, muchas culturas del mundo, casi todas creen en ellas Y además hay brujos, espiritistas y nigromantes que dicen utilizarlas para hacer daño, separar, atacar y muchas cosas más En este podcast exclusivo de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar el testimonio de gente que dice que entro en contacto con estas entidades Y brujos que nos contarán como hacen sus maleficios, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba Cruz Escribiente Y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio Y para acompañarnos por este viaje por lo desconocido Nos acompaña alguien que ustedes conocen en la radio colombiana que le gusta el misterio Y que ha investigado estos fenómenos culturales, estas leyendas y para muchos estas realidades Nada más y nada menos que el señor Alejo Montoya Alejo, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente Esteban, buenas tardes, un saludo cordial para ti y para toda tu audiencia Muy bien, contento de estar nuevamente aquí en tu podcast hablando de temas fascinantes como es el mundo paranormal Y pues en este caso el tema de las ánimas o almas en pena Está en las mitologías budistas, hinduistas, en el Jaina Se les dicen preta en esa cultura que significa espíritu atormentado Son almas de fallecidos, de seres que ya no están con nosotros De humanos cuya energía queda flotando y vagando porque no se pueden ir a descansar ¿Qué son las almas en pena? Usted que las ha investigado tanto Alejo Bueno, pues básicamente partimos del concepto de que son Como tú bien lo decías en la introducción Residuos o energéticos de personas que alguna vez transitaron por este mundo Que por alguna u otra razón tuvieron situaciones pendientes O que no pudieron concretar antes de morir Y por esto es que quedan como en ese trance Podemos decirlo de algún modo Divagando o vagando en ese plano Como comúnmente lo llamo yo en mis espacios El plano de los ignorados Es el plano que convive con nosotros El plano espiritual Y ahí es donde habitan estas almas Estos espíritus errantes que alguna vez dejaron situaciones pendientes Dar una razón Entregar algo Sacar algo Como el tema de las huacas Entonces, pues eso es lo que tenemos como concepto Bueno, varía dependiendo de la religión y la creencia Pero básicamente eso es un alma en pena Algo que quedó inconcluso De una persona que transitó aquí por la tierra O sea, alguien se muere Y se le olvidó entregar un mensaje Se quedó sin ser perdonado No se le hicieron los ritos funerarios Entonces quedan atrapados en nuestro mundo Y en teoría es eso Son almas que quedan atrapadas en nuestro mundo Que quieren expresar algún mensaje Que quieren decirle a los que están en el plano físico algo Sería algo parecido Y yo quería preguntarle, Alejo Es muy parecido, por ejemplo A lo que tienen muchas leyendas populares La llorona sería, por ejemplo Un ánima en pena O un alma en pena Mira, ese ejemplo Cae como anillo al dedo, Esteban Porque hay que empezar a aclarar algo Y es que la gente, digamos Tiene un concepto a veces cerrado De lo que es más que todo por términos De lo que es un fantasma A lo que es un espectro Y en espectro hablamos, por ejemplo Como el caso de la llorona Como el caso de que se ha visto, por ejemplo El silbón Tantas leyendas y mitos que tenemos acá en nuestro país Y que la gente siempre Pues cuenta de que el espíritu O la entidad, como le llaman El espectro Aparece por tal valle Y camina Y se mueve Y va de un punto a otro Pero si te das cuenta Esteban Y analizas esas historias La mayoría de relatos De las personas Digamos que creyendo En su buena fe En su palabra De que no están diciendo mentiras La mayoría de ellos Cuenta es que Ven a la entidad Pasar de un lado a otro Pero nunca interactúa Con ellos Nunca se ha escuchado El caso de que Diganos Es que la llorona se me presentó Y aparte de preguntarme Que dónde estaban sus hijos Me dijo tal y tal cosa O es que yo de pronto Vi a la dama de negro Que bajaba Y no sé Hizo algo diferente A lo que siempre La gente cuenta Y esto por qué pasa Porque así como hablábamos De los residuos energéticos Un espectro Como este tipo De entidades Que se clasifican Son ese tipo De energías Que quedan Como en un bucle Tú vas a ver siempre Que están haciendo lo mismo Pasan de un lado al otro Nunca miran a la persona Por más que se dejen ver De alguno Una o dos personas Que estén pasando Por ese lugar La pueden ver Pero nunca hay una interacción Nunca hay una respuesta Inteligente Por parte de esa entidad Porque son bucles Son residuos energéticos Que muy seguramente Ni siquiera te van a poder atacar Porque son simplemente Esos residuos Que tú ves ahí Que como lo decía yo Anteriormente Suele pasar Cuando ese velo Entre los vivos Y los muertos Se vuelve cada vez Más delgado En fechas especiales Por ejemplo Como el 31 de octubre Que pues para muchos Puede ser una fecha De calendario común Y corriente Pero debido a las festividades Y a todo lo que sucede Toda como la ofrenda Que hay para ese día Más que todo Por ejemplo en México Que hacen el festival De los muertos Y todo Y les hacen sus ceremonias Y sus altares Ese velo se vuelve Cada vez más delgado Y es por eso Que la presencia De fantasmas Las apariciones De todo ese tipo De situaciones Aumenta Entonces Vemos a ese espectro Que no interactúa Con nosotros Y eso podríamos decir También que es Un alma en pena Por ejemplo en las casas Cuando dicen No que es que Don Julito Que se murió acá Y Don Julito Era muy apegado A la casa Y por ahí dicen Que lo han visto Y camina por la azotea O baja por las escaleras Pero no dice nada Simplemente lo ven Que baja por las escaleras Y no mirando Como al horizonte Ni siquiera hace Contacto visual Con nosotros Aparte de estos espectros Que se repiten Que se repiten Con una grabación Y de las almas En pena Existe una leyenda Latinoamericana Muy famosa Que es El ánima sola El ánima sola No solo es una leyenda Latinoamericana Es una figura De una mujer Que se está quemando Que tiene unas cadenas Una en cada brazo Que está allí En un lugar Llamado el purgatorio Y que es venerada En Italia Por ejemplo Y es venerada En muchos lugares De América Latina Alejandro Esa ánima sola O esa alma La gente le pide Digamos Cosas para que Ella le entregue Por hacerle misas Por rezarle A las almas del purgatorio O a ella ¿Cuál es la historia De esta ánima sola? De esta que Muchos le dicen Que se llama Celestina ¿No? Celestina de Gano Sí, así es Pues bueno Esta cultura Pues lo que hace Bueno La ofrenda A las almas O a las ánimas en pena Es que muchas veces Como tú bien lo dices Piden favores Entonces el ánima sola Se encarga De que esos favores Que se piden Pues primero Se cumplan Por parte de las ánimas Esto lo hablo Como un supuesto Porque pues está todavía En tela de juicio Si realmente Estos favores Se cumplen Pero lo que se cree Que hace el ánima sola Es velar Porque tanto Como los espíritus Cumplan Digamos A las personas Que les piden La única condición Que las ánimas Piden Para digamos Que favorecer O cumplir Ese tipo de favores Es encender Unas velas O hacer unas misas Que según la creencia Las personas Que han fallecido Piensan que con este tipo De rituales Ellas van a poder salir De ese lugar Místico Y digamos Que polifacético Que es el purgatorio Entonces Hay un caso Muy interesante Seban Que incluso yo lo comenté Para un caso Que investigamos Para tu programa Donde una señora Que le había pedido Un favor A las ánimas benditas Olvidó Creo que eso Es una penitencia Que tienen que hacer Como por 40 días O algo así De estar encendiendo Las velas La señora Por algún descuido No recuerdo bien En ese momento Porque fue No encendió Las velas Como por dos días O dos noches Al tercer día Recibe una llamada De la puerta Ella se acerca Y mira por el ojito Que está de la puerta Y ve que es una amiga Que hace mucho tiempo No veía Entonces ella Abre la puerta Pues contenta De volver a ver A su amiga Y esta mujer Que supuestamente Era su conocida Se transforma En una entidad De una femenina Como una sombra Es una especie De silueta Así que semitransparente La toma del pelo Y empieza a golpearla Contra todos los muebles De la casa O sea mejor dicho Le pega una rastrada Terrible Y le señala Las velas Entonces ella entiende Porque es una persona Que generalmente Los que les piden Favores a las ánimas Es porque conocen La leyenda Y todo lo que Esto conlleva Cuando el espíritu Se marcha Ella corre Inmediatamente A encender las velas Lo triste de todo esto Es que esta persona Queda tan traumatizada Que así una vez Ya ha cumplido Su penitencia Ella no deja Que las velas Se apaguen Todo el tiempo Están las velas Encendidas en su casa Y pues ya lo piensa Dos veces Antes de abrir la puerta Entonces este tipo De entidades Que muchos dicen Que son benignas Han registrado Ese tipo de comportamientos Agresivos O sea entonces Uno no sabe Si el ánima sola Es algo positivo O negativo Porque es un mediador Como bien lo decía ahorita De que está mirando Que las cosas se cumplan De que todo se lleva a cabalidad Pero es como por parte y parte Es decir Que tanto los vivos Como los muertos Cumplan el trato O el pacto Que se hace con las ánimas El ánima sola No es entonces Ni buena ni mala Como nos dice Alejo Es más La iglesia católica Considera que no hace parte Del panteón De las santas Y de los santos Lo ve como una entidad Pagana Y hay una cosa Muy interesante Alejo Que tiene que ver Con la misma historia De esta supuesta Ánima sola Milagrosa Y a veces Vengativa Y es que muchos dicen Que el origen Espiritual De esta criatura Está en el mismo Viernes Santo El día que fue Crucificado Jesucristo Porque ella Es el resultado De una mujer Que estuvo allí ¿Verdad? Es más o menos La historia Sí, pero ella Como que tiene Un recelo Hacia los judíos Y ella se niega A brindarles agua Entonces ahí Como que Solamente Se cree Que recae Como algo Sobre ella Algo Pues No sé Si negativo O positivo Pero sí La historia Va más o menos Por ese lado Sí, señor O sea Queda maldita El ánima sola Celestina Tenía que darle Agua a Jesucristo Se lo negó Y entonces Quedó Ni buena Ni mala Atrapada En este mundo Y se le pide Para que ella Haga favores Pero al mismo tiempo Si uno no le cumple Lo ataca ¿No? Es como un ataque Espiritual Que hace Como usted nos narraba Y hay unas Hay unas oraciones Especiales En este culto Vamos a escuchar Una de ellas Y ya La analizamos Aquí en los audios De Cruz Escribiente Oh Esplendorosa Y poderosa Ánima sola Tú Que eres Una reina Poderosa Capaz De unir A quien Tú desees Te pido Que amarres Fuertemente A Dirás El nombre De tu ser Amado Junto a mí Para que así Podamos ser Felices Y yo pueda Adueñarme De su amor Te pido Que me Entregues El poder Y las riendas De nuestro amor Para que así Este bajo Mi dominio Y yo pueda Hacer que este Sentimiento Prevalezca Por siempre Hemos escuchado Estas rogativas Estas peticiones Para el ánima Sola Bueno Mira Esteban Yo creo que Nuestra cultura Latinoamericana Y centroamericana Ha sido como Muy devota A todo este tipo De rituales De ofrendas De oraciones Y como En algún momento Lo hablaba yo Del tema De las contras Las protecciones De los amuletos Pues los amuletos Son simplemente amuletos Son cosas que son Fabricadas por hombre Por hombres Pero quienes realmente Lo activan O le dan como Esa fuerza Es la fe Que la gente pone En esos amuletos Si Entonces yo creo Que eso también pasa Y se puede traer En este ejemplo Con el tema De la oración Que estamos Escuchando ahorita Puede que sea Una simple oración Como cualquier otra Pero es la fe Que le ponen Las personas Al momento De ofrendarla Hacia las ánimas O hacia el ánima Sola Para que pues Sus deseos O anhelos Se cumplan Y mucha gente Dice Alejo Que el ánima Sola Ayuda por ejemplo A levantarse Muchos dicen Tengo que madrugar Mañana Entonces le voy a rezar Para que me levante El ánima Sola Otros dicen Que este tipo De rituales Está dirigido A sacar presos Depresivos Que el ánima Sola Ayuda a los que Están en las cárceles A salir rápido Esta condición Tiene que ver Con la idea Un poco De que el ánima Sola Está atrapada Y capturada En el purgatorio Es como una santa De los que están Atrapados Y encarcelados Si mira Pues es que como Como bien lo decíamos Anteriormente Es una entidad Ambigua Pues para muchos Puede ser positiva Para otros Puede ser negativa Y esta misión Que tiene ella Como penitencia Por lo que hablamos Ahorita en su leyenda Es como para también Obedecer O hacer cumplir Ciertos favores O ciertas cosas Que se le piden Entonces por eso Es que podemos ver Incluso es que Como te decía La cultura A nosotros Es tan variada Que hay gente Que incluso Le reza La santa muerte Los sicarios Por ejemplo Hay una virgen De los sicarios Que se encomiendan A ellos Para hacer un trabajo Y que no fallen Entonces en ese tipo De situaciones Lo que tú me dices Ahorita De que hay gente Que le pide Que los despierte He conocido casos Que sí Que sí pasa Y es muy raro Esteban Porque no es como Que me desperté Sino como que Sienten que los tocan Personas que incluso A veces viven solos Y sienten que Les mueven los pies O les tocan en el hombro Y ellos se despiertan Y miran Y efectivamente Está a punto De sonar la alarma O la alarma ya sonó Pero alcanzan A hacer sus actividades Y ellos dicen Eso fue el ánima sola Que vino a despertarme Entonces Si tú te pones A darte cuenta De todo esto Desde un punto de vista externo Pues yo creo que Lo que mueve acá Más que todo es la fe En TikTok Actualmente Alejo Hay un montón De TikTokers Y de videos Que sube la gente Con rituales Y en muchos de ellos Sale Celestina O el ánima sola Se utiliza por ejemplo Escuchen muy bien Para esto Para separar A las personas Para separar Para acabar Con relaciones Otros utilizan A María Celestina Para crear amarres Amarres que llaman Eternos Escuchemos uno De esos videos Que se utilizan Por TikTok Uno de estos audios De una de estas personas Que dice ser Un brujo O una bruja Y que utiliza Esta red social Vamos a utilizar Dos papelitos blancos Se puede poner El nombre Completo De la persona Que tú quieres Que peleen O se separen ¿No? Lo ponemos así Boca Así Uno Y después El otro Con el otro nombre Así En forma De cruz Y después De hacer Esto Se le pone Sal Da lo mismo Que sea Sal gruesa Que sal fina Bastante sal Así ¿Lo ven? Escuchamos entonces El audio De un brujo En TikTok Esto si es nuevo ¿No? La brujería Alejo Se ha convertido También En una Forma De mover Las redes sociales O sea Los brujos Ahora No están solamente Por allá En una Que la arre Subes a una montaña Sino el brujo Moderno Utiliza TikTok Y sube Rituales Como el que Escuchamos El ánima sola Entonces Aquí como La utiliza el brujo La idea es utilizar El espíritu Para amarrar A las personas O sea ¿Qué es lo que hace Un brujo Cuando utiliza A estas entidades Para amarrar Para hacer daño Para separar O para unir Pues mira Esteban Yo quedé igual De sorprendido A ti Porque Como bien lo dices tú Antes a uno Le entregaban El papelito En la calle Ahora ya Simplemente Con abrir Una red social Tan polémica Y tan De moda Como es TikTok Pues puede uno Encontrar Este tipo De trabajos Lamentablemente La brujería Se ha convertido En la moda Del siglo XXI Hay personas Que incluso Sin ser brujos Buscan amarres Endulzamientos Hechizos Pócimas Y los preparan Porque les dan Toda la información En este caso Digamos lo que hacen Los brujos Bien sea con el ánima Solo O con cualquier otra Energía Que puedan doblegar O trabajar para ellos Lo que hacen Es lo siguiente Muchas veces Bueno obviamente Hay que necesitan Tener objetos De las personas A las que van a trabajar Para unir el canal Entre el trabajo Y la persona Entonces Lo que hacen ellos Es doblegar este espíritu O manejarlos Por así decirlo Muchas veces Por ejemplo Con el ánima Lo que hacen es Como darles Ofrendas O este tipo De situaciones Para ayudaros A que el trabajo Sea más efectivo Entonces lo que hacen Es que cuando mandan Un trabajo Para separar a alguien Por ejemplo Ese tipo de energías Llegan a la casa Y aquí yo voy a colocar Un ejemplo Que de pronto Los que son mayores Lo van a conocer De pronto Los que son más jóvenes No Las entidades Influenciadoras Y no es el influencer Que vemos en las redes sociales Sino es la entidad Que manipula Que manipula Los pensamientos De las personas O sea Lo que hace el brujo El hechicero El negromante Con el ánima sola Es traer un alma Que está vagando Que es un alma genérica Aquí le dirían Celestina Hace estos rituales Como los que escuchamos Realiza estos rituales Como los que escuchamos Y entonces Con esto trata De ser como un trato Con el espíritu ¿Eso es lo que hace un brujo? Exactamente Muchos de ellos Tienen ya entidades Y entidades Digamos de gente negativa De gente que tiene Digamos como mal espíritu Como lo llaman ellos Para hacer ese tipo de cosas No es que cojan Cualquier entidad O cualquier fantasmita Que esté por ahí Y lo van a tomar No Tienen que ser personas Que no hayan sido También buenas Para ayudar Y someterse A ese tipo de trabajos Por eso es que Las entidades Que llegan a nuestra casa Por medio de un trabajo De brujería Nunca van a ser buenas Y cuando uno va a hacer Un retiro de ese tipo De trabajos Lo primero que uno debe hacer Es eliminar y soltar A esas entidades Porque ellas tienen Una misión muy clara Esteban Y es que por ejemplo Cuando las personas Van a buscar ayuda Esas entidades Van a donde el brujo Y le dicen Lo que famosamente Lo llaman como El campaneo Pilas que esta persona Se va a quitar el trabajo Entonces ahí pasan dos cosas Si el brujo Si el brujo es el enemigo Directo de la persona Pues va a reincidir ¿Cierto? Va a colocar de nuevo El trabajo Pero si a ese brujo Le pagaron solamente Para que hiciera el trabajo Y el brujo Ni siquiera sabe Quién es el que están trabajando Pues el man dice A mí ya me pagaron Yo ya recibí mi plata Ya si él se liberó Pues bien por él Entonces ese tipo De entidades Están no solamente Influenciando Sino también avisando A la persona Que está haciendo el trabajo De que éste Siga efectuándose Y hay una cosa Que me parece Muy interesante Para seguir avanzando Con esto Es que esta leyenda O esta historia De la anima sola Tiene muchas personas Que también afirman Haber vivido Experiencias Con ella Que la han visto Y que la han contactado Gente que tiene Testimonios acerca De poder Haber visto La anima sola Bien sea como sombra O bien sea Directamente Estas manifestaciones Estos testimonios De esta gente ¿Cómo las clasifica usted? Como alguien Que está viendo A una entidad espiritual O un fantasma ¿Qué piense usted Que pasa ahí Alejo? Bueno yo considero Que son representaciones Es decir Cuando nosotros Empezamos a hablar De lo que es El tema astral Este plano Que está ahí Al lado de nosotros Muchas veces Hay entidades Que utilizan Los colores Para representarse Porque nosotros Nos han enseñado Desde muy pequeños Que relacionamos La luz Con algo bueno Y la oscuridad Con algo malo Entonces por ejemplo Si un espíritu Quiere representar Algo positivo Va a tomar Formas O imágenes Religiosas Por ejemplo Para ahí Decir No es que la virgen Se apareció en tal parte Es que el ánima sola Se me apareció acá Escuchemos entonces El testimonio De alguien Que dice Haber visto Al ánima sola Ponga atención En lo que dice Cuando el ánima sola Está cerca Cuando tú la mencionas Inmediatamente Sientes que Las luces Se empiezan a mover A apagar A relampaguear O empiezas a sentir Como que te falta Un poquito el aire Es porque el ánima sola Y cualquier Cualquier ánima del purgatorio Que se acerca En cuanto a las menciones Se acercan Y sientes La presencia De ellas Es común Que la gente Cuente estas historias ¿Usted queda investigado De este tema De las almas en pena? Sí, sí Mira, de hecho Digamos En el tema Del campo Muchos de ellos Aseguran Haber visto Al ánima sola Dicen que la vena Sí, tal cual Como porque Muchas veces La gente en el campo También tiene cuadros En la sala De esta entidad De esta deidad La tienen ahí La tienen Entonces todos los días La ven Están familiarizados Con ella Le piden cosas Y todo eso Y algunos brujos Alejandro Dicen que también Utilizan el ánima sola Para hacer contras ¿No? Utilizan A esta entidad Como Una forma De Atacar La brujería negra De limpiar También se usan Espíritus Entonces Para hacerlas limpias También se puede utilizar Este tipo de entidades Abstractas Desde el punto de vista Simbólico Para limpiar Por parte de los brujos Pues mira que yo te podría Decir que sí Y uno de los ejemplos Más claros Ni siquiera es La misma ánima sola Sino lo que pasa Con el espíritu Del médico Que falleció Hace mucho tiempo Ya que es San Gregorio Muchos dicen Que son operados Por esta entidad Que encuentran El algodón Con sangre Y que les han curado Apendicitis Discernias Bueno en fin Muchas cosas Entonces si nos damos cuenta La gente dirá Pero bueno Entonces al fin Que el ánima sola Es buena Es mala La gente la utiliza Para muchas cosas Bueno llegamos Al final De este nuevo capítulo De este podcast De los audios Busca rogativas Intenta que esta entidad O esta figura religiosa Les haga Y les ayude A superar problemas Yo quisiera Preguntarle al final ¿Cuál es su conclusión De este tema Alejo Y dónde pueden buscarlo En su propio podcast Dónde pueden consultarlo A usted Y muchas gracias Por estar aquí Bueno Esteban Muchas gracias A ti por la invitación Yo digo que Al final Todo se resume A la fe A la fe Y a la tradición oral Que nos han transmitido Nuestros antepasados Como bien lo decía Ahorita El tema De las nuevas generaciones Han perdido Esa conexión Con el tema espiritual El tema De los mitos Y las leyendas Hay mucha gente Que hoy en día Ni siquiera conoce Qué es la patasola Qué es la llorona La madremonte O de pronto Lo han escuchado Por ahí En clases de sociales En el colegio Pero hasta ahí Entonces Ese tipo de tradición oral Se ha perdido Y es algo Que es muy valioso Porque es nuestro Es parte de nuestra cultura De lo que se ha vivido Y que ¿Por qué no decirlo? Hay muchas cosas Que de Desprenden De un hecho real De algo que realmente sucedió Y la gente Lo transforma en mito Lo transforma en leyenda Entonces es por eso Que no hay que dejar morir Esa tradición de nosotros Esteban Pues las personas Que quieran conocer más De mi trabajo Yo tengo un podcast Donde relato Temas de terror Me encanta el tema De la ufología Tengo muchos casos De esto en el mundo Reportados ahí En el podcast Lo pueden hacer Encontrándome En cualquier plataforma De audio Como Voces Ocultas Así se llama mi podcast Y ahí los espero Con los brazos abiertos Bueno a todos ustedes Muchas gracias Por estar ahí Gracias por escuchar Los audios de Cruz Escribiente Si les gustó Suscríbanse Den pulgar arriba Y compartan Es muy importante Que lo hagan Porque así más gente Saben Que este espacio existe Y así puede continuar Funcionando Gracias a usted Yo les digo A todos los que me siguen Bebesaurios Como una forma de cariño A usted Que me está escuchando Lo quiero mucho Esté Donde esté